¡Chicos, mirad! ¿Veis esto? ¡Es el campeonato interescolar! Para participar como equipo representante del colegio habrá una prueba de puntería. ¡Qué emocionante! ¿Creéis que podríamos ganar? Loy, a ti nadie puede vencerte en resistencia. Eda, tú eres la más ágil. Ram, tú ganarías a todos en puntería. Kun, con tu fuerza seríamos los mejores. ¡Y tú eres el más rápido, Tix! ¡Podríamos ganar! ¿Juntos seríamos un equipo invencible? Sí, seríamos un equipo grandioso, implacable, super cósmico... ¡Tiene razón! ¡Juntos seremos el equipo ganador! Tix, Loy y sus tres grandes amigos aunan sus cualidades, su valor y toda su ilusión para convertirse en un equipo único. Ser los mejores.